que se encuentren muy muy bien de salud un día más de tu programa si tu programa regenería mental reprograma tu mente y transforma tu vida el día de hoy miércoles 28 de mayo del 2020 un programa realmente otro nivel donde vamos a tener participación de todas partes de eeuu ahora sí que de la unión americana y bueno un programa que bueno primero quiero presentar a este tremendo panel que tenemos el día de hoy desde algún punto de denver colorado bueno no sé que traigo que la traba la traba se me lengua pero bueno desde denver colorado nuestra tremenda erica gabriela ribera muy muy buenas tardes hola buenas noches buenas tardes señor armando a todos los que se están conectando con nosotros gracias 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 bueno tenemos un tema súper poderoso increíble con una mujer que que maravilla les invitamos a que compartan el programa estamos en youtube live facebook live denos corazoncitos likes y recuerden tener sus preguntas listas para la hora de preguntas porque este programa va a estar que no 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 tienen idea así es de que gracias por compartir gracias a estas hermosas panelistas a estos increíbles hombres que están con nosotros no se lo pierdan y seguimos con ustedes gracias armando gracias 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 tremenda coach coach de vida y bueno de tantas cosas mi tremenda erica gabriela ribera y aparte de coach con una sonrisa extraordinaria que ya con eso pues ya anima a cualquier ser humano en la paz de la tierra y desde algún punto de por allá de nueva york tenemos a nuestra tremenda mujer que hace que las cosas sucedan en todas estas presentaciones del libro a en toda la unión americana tremenda dana morales muy muy buenas noches tardes por acá muy buenas noches armando muy buenas noches a todas a todos bueno a los caballeros en un programa más gracias a dios agradecemos a todos las personas que nos están sintonizando les pedimos que nos den el like que nos den los corazoncitos que compartan como siempre yo les he dicho la información que compartimos es buena para ustedes para las personas que nos rodean y si en algo positivo compartimos hoy en su día y hacemos un cambio en su vida pues ese es el pago infinito que que nos da el universo de regreso a los micrófonos armando gracias 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 y todas las redes sociales de lunes a viernes a las 10 pm pues de la hora de la que el lado de nueva york a las 7 horas aquí de california a las 8 por ahí en arizona y hablando de arizona pues me da el tremendo privilegio de presentar esta mujer que hace que las cosas sucedan que ayer tuvo un tema impresionante a favor de acompañarnos desde arizona desde algún punto por ahí nuestra cintia luna muy muy buenas tardes mujer lista con papel y plumas hola señor armando nada que sí de ellos sí hoy vengo con estudiante porque ahora vengo de verdad aprender para hablar de hoy porque pnl es algo que yo siempre he querido aprender sobre todo que ya sabía si realmente lo quise estudiar entonces estaba muy emocionada por escuchar soy muy emocionada por escuchar a fanny hoy para realmente darme cuenta si es algo que quiero estudiar o no así que fanny prepárate porque te voy voy a dar preguntas estoy muy muy emocionada sea que va a ser excelente que todos ustedes compartan con que comentan y porque como siempre se ha comentado este este programa es para ustedes entonces aprendan y que mejor si una entonces podemos inspirar esa chispita para que puedan continuar su educación y mejorar y sea realmente la mejor versión de sí mismos que es armando que tengas bueno no decir que tengas un excelente programa gracias gracias cintia luna gracias como siempre y me encanta pues el calificativo que te pone erica gabriela es una niña con una mirada muy noble y me encantó me encantó cuando te dijo eso erica y creo que quedó muy afín dios te bendice y pues bueno desde algún punto de nueva jersey que algún día hace no hace muchos años nació en costa rica un ser que está haciendo que las cosas sucedan una tremenda empresaria yo la cada vez la admiro más por el poder de hacer que las cosas sucedan y ella si se puede hablar de empresario pues ella tiene toda la congruencia de una empresaria que que bueno como platicó por ahí en alguna de sus historias empezó su compañía de limpieza con un trafiador con un trafiador a veces queremos tener el camión y el lobo y todo no ella empezó con un trafiador desde nueva jersey nuestra tremenda ana meléndez muy buenas tardes muy buenas noches a todos ustedes que están ahí en sintonía en este gran programa una vez más reingeniería mental reprograma tu mente y transforma tu vida bienvenidos todos hoy tenemos un programa poderosísimo no se lo puede perder si usted quiere trabajar con pnl son preguntas poderosas para transformar su vida hoy hablar de papel y lápiz porque esto es para usted así que bienvenido sea de no like compartan estamos sembrando un grano de arena para cada uno de ustedes y para que despierte esa conciencia y sea mejor cada día gracias extraordinario extraordinario bueno que les puedo decir de esta tremenda mujer que a continuación voy a presentar quiero encontrar aquí su su historia de ella bendito sea dios la tenía por aquí pero saben que ya la encontré una mujer que ha hecho que las cosas sucedan ella si me lo permiten como en todas las ocasiones esta semana me tocó leer porque son demasiadas cosas las que estas tremendas mujeres han hecho y pues bueno qué más decir de esta mujer el nombre de ella es epifania reyes fanny reyes mejor conocida en le digo yo en el bajo mundo como fanny reyes ella nació el 12 de julio o sea que casi su cumpleaños por favor agéndelo 12 de julio de 1900 en el plomo y su car de mataca matacámaros puebla o de puebla imagínese méxico hermoso lugar donde escaseaba el agua y la comida pero había abundancia de oro plata y cobre ande canico eligió ser de ser de martínez de la torre veracruz méxico por su inmensa belleza sus deliciosos frutas y porque ahí reencontró a su hermana es de 13 hermanos imagínense esa familia solamente imagínense a sus 43 años de edad se siente dio cosmetología en su país natal y emigró hacia los eeuu en 1996 o sea que era toda una bebé cuando ella emigró bendito lugar donde complementó sus estudios de cosmetóloga con lo técnica en uñas wow se considera la oveja negra de la familia por su empuje y determinación además reconoce con humildad que gracias a su fuerza interior y carácter indomable ahora es exitosa y próspera extraordinaria imagínense cómo se etiqueta esta mujer el poder que tiene dentro de ella es la orgullosa madre de tres hermosos hijos guadalupe y vivían y david quienes son los principales motivación para seguir cristalizando sus sueños actualmente vive con su familia en la ciudad ahora sí está ten island porque yo siempre quiero que sea de bucle en esta mujer está nueva york en donde se dedican a sus negocios además de ser coach de programación neurolingüística y facilitadora en el proceso de cambio de pnl es auto sus miedos y comienza a volar el despertar de una mujer valiente la leyenda de caballero negro y la ruta hacia el verdadero amor fanny se dedica a escribir libros cuentos para inspirar a otras personas a convertirse en lo que tanto desean ser digna con estas conferencias seminarios y talleres de superación personal un poquitillo de lo que ella es hoy con un programa impresionante de programación neurolingüística con ustedes tremenda fan y reyes los micrófonos muchísimas gracias armando gracias a todos ustedes por su sintonía a todo este panel de hermosas y bellos hombres que están esta noche de verdad es un placer para mí saludarles y guau feliz de ustedes yo digo compartir lo poco que he aprendido en estos años el por qué elegir programación neurolingüística que estoy como en mi casa y voy a hablar con amigos cuando uno yo como escucharon muy bien soy la 12 la doceada hija viene con ciertos traumas de pequeña entonces cuando empecé a descubrir que era motivación personal o conferencias para uno estar mejor yo me adentré básicamente a eso y si me funcionaron bastante no pero por iba yo a cursos que pagaba infinidad de dinero hablando de 500 600 por dos o tres días y me duraba eso dos o tres días esa esa euforia es este ímpito de seguir adelante pero después mis ánimos después de ese tiempo bajaban y yo decía que es lo que me está pasando realmente lo que me impactó y amé y sigo amando de programación neurolingüística es que me enseñó a crear recursos internos a quitarme todas las programaciones que permití que me pusieran o algunas sin permiso y así fue mi entrada a este maravilloso mundo de la pnl muchísimas gracias aunque ustedes dirán y qué es eso no yo sé que hay mucha gente aquí que nos ve que saben mucho más y les agradezco por su tiempo no programación neurolingüística a donde nace programación neurolingüística se originan los años 70 en santa cruz california quienes fueron sus coordinadores john grinder y richard bander john grinder era el maestro de richard bander john grinder era lingüística entonces a esto es algo chistoso quiero contarlo mi maestro siempre lo cuenta así no y yo lo redujo poquito dice que un día a bander tenía ganas de tengo de hablarle a john grinder no y se animó se empujó y dijo que voy a hablar a john grinder le dijo de que él estaba recibiendo algunas terapias con free pairs ya ustedes saben quién escribir es fue el padre de la gesta entonces le explicó que él se hacía como o sea él seguía lo que él le había enseñado en terapia que estaba haciendo en la casa entonces le dijo y este próximo jueves john grinder tengo una cita con quién crees john grinder preguntó con quién no y dijo con virginia satir virginia satir es la madre o la gurú de la terapia familiar ella fue la que dijo que cuando una una persona toma o es alcohólica en casa toda la familia tiene que ir a terapia no porque no porque tomen sino simplemente porque su sufren consecuencias por el acto que o lo que está pasando bueno así lo hicieron fueron allí salió más adelante les voy a compartir esa parte que es lo que ellos aprendieron de esa mujer esa gurú de la terapia familiar entonces tenían un reto más un reto que era maestro practica que era realmente muy difícil porque a este señor que querían visitar milton erickson padre de la hipnosis ericksoniana era muy difícil de contactar entonces al fin después de maroma y teatro lo pudieron contactar y de ahí aprendieron ellos todo lo que viene siendo hipnosis ericksoniana entonces trabajaron a ellos conocieron a milton erickson más o menos cuando él tenía 80 años a hablar hablan que él estaba en una silla de ruedas entonces ellos duraron más o menos como 10 años en ese proceso así que más ya les digo más o menos de dónde es que nosotros o de dónde es que se originó la pnl que es pnl dirán bueno son cambios a constantes no cambios en poco tiempo entonces qué es lo que pasa con esto simplemente la pnl se deriva de la gestal y la hipnosis ok así que entramos en esto pnl es cambio permanente a corto tiempo yo les hago una pregunta a ustedes si pueden responder ahí me van a ayudar a esas chicas bellas que tengo ahí que es el éxito para ustedes porque a mí me encanta y una de las partes que alguien me dijo del libro hay te crees exitosa no porque hay muchos comentarios y no hay que estar abiertos a buenos y malos entonces yo dije sí saben el por qué pónganme ahí que es éxito para ustedes me encanta porque en programación neurolingüística dicen éxito es quien quiere ser en la vida y a eso nos vamos acuérdense de la madre calcuta ella era realmente una mujer muy exitosa y venía de familia con con economía no entonces ella decidió hacer ayudar a los pobres y ponerse al servicio de los demás y aún así ella era exitosa así que me quedo con esta parte de qué éxito es lo que quieras hacer en la vida muchísimas gracias ahora les quiero dar los canales se acuerdan de virginia satir pues ellos aprendieron los los canales de comunicación ahí desarrollaron y vieron como virginia satir era una realmente una maestra para para la comunicación en la terapia familiar ellos descubrieron que nosotros como seres humanos tenemos tres canales el canal visual el canal auditivo y el canal sensorial kinestésico que engloba el tacto el gusto y el olfato ok entonces nosotros tenemos 50 por ciento de la gente es visual ok se acuerdan de ayer de cintia que estaba con lo de las relaciones en pareja entonces aquí vamos a dar unos pequeños tips de cómo darnos cuenta de qué es la persona que tenemos al lado o enfrente o también nos puede ayudar con nuestros propios hijos descubriendo qué canal de preferencia ellos tienen porque algo que pasa aquí yo he oído mucha gente que dice sólo un canal yo soy visual no aquí todos tenemos los tres canales visual sensorial y auditivos solamente que tenemos un preferente puede ser visual puede ser kinestésico o auditivo ok entonces los visuales hay es fácil de reconocer no solamente se visten bien su arreglo personal lo cuidan bastante sino también cuando hablan solemos suelen decir digo solemos porque ya sé más o menos mi canal preferente suelen decir frases como a simple vista está bien visto o es un regalo para la vista no sé si escuchen muy bien anoten para que el otro día que escuchen a sus hijos a su pareja ya sepan que que canal preferente tienen es es un regalo para la vista ya les había dicho ya veremos ok esas son las personas con canales preferentes visual también tenemos a los a las personas con canal preferente auditivo son personas con un nivel de energía más tranquilos personas más sedentarias su arreglo es bueno conservador sin llamar mucho la atención ejemplo de cómo hablan oye qué onda silencio susurran susurran así ok tenemos el otro canal que viene siendo sensorial o kinestésico esas son personas más más relajadas esas son como que no se preocupan mucho por por nada se les se les puede conocer rápidamente por su arreglo personal estos pueden vestir muy cómodos no sé si ves que a veces uno ve no gente que sale con vans y y todo es arregladito a comprar pues ya 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 le vamos a ir viendo como vamos a ver qué canales está por acá no les interesa mucho no tienen energía y hablan mucho hablan sin prisa ok como que para mí no importa buscan su comodidad sobre todo gustan mucho de los deportes la buena comida son personas sensibles suelen usar expresiones como eso es un bálsamo para el espíritu les gusta tocar palpar sentir dicen suave dicen duro esas son las palabras que a nosotros van a ayudar a identificar el canal preferente de las personas para tener mejores relaciones humanas mejores relaciones en pareja con nuestros hijos así que si tienen preguntas o si quieren que les repita algo por favor pónganlas y mis hermosas compañeras me ayudarán a decirlas para saber las preguntas dice ya les había mencionado todos tenemos los tres canales lo único que tenemos que detectar es cuál es nuestro canal referente o preferente ok en los visuales ya sabemos que hay un 50 por ciento eso quiere decir que hay más personas visuales las personas sensoriales o kinestésicas hay un 40 por ciento y las personas auditivas sólo hay un 10 por ciento ok entonces a partir de que nosotros identificamos a eso ya sabemos que mi canal preferente por ejemplo el mío viene siendo visual viene siendo visual después un 50 por ciento sensorial y el auditivo cuando ya nosotros tenemos eso englobado para las personas o nuestros familiares o amigos le llamamos sintaxis mental sintaxis mental que ya ya podemos a veces en las relaciones de pareja lo que pasa por ejemplo yo le doy mi ejemplo yo tenía una pareja que no entendía porque cada que yo hablaba con ella ella siempre ponía el oído y yo como soy visual era como pero veme o sea porque yo necesito ver que me estás poniendo atención y él me decía pero yo te estoy escuchando pero en aquel entonces no tenía ni idea de que era todos los canales de representación no lo sabía entonces era como esa pelea que me llevó a terminar esa relación entonces a veces es muy importante tener estos conceptos claros para que nosotros vayamos mejorando todas nuestras relaciones ok yo les veo quiero sus preguntas si voy demasiado rápido me dicen porque es que de verdad son tantos módulos son siete módulos que yo yo quería darles todo pero no nos va a alcanzar el tiempo ok saben ahora me voy a ir a algo que me fascina elegí yo le decía a mi inconsciente sabemos también y les voy a tocar un poquito de eso sabemos que nuestro inconsciente o tenemos un 95 por ciento de de nuestro inconsciente y nuestro consciente sólo representa el 5 por ciento entonces es importante tener eso en mente a veces hay estudios verdad y he escuchado mucho donde dicen que antes de nosotros elegir algo consciente ya estamos este ya nuestro inconsciente eligió bien 20 segundos antes de que nosotros digamos quiero esto no y es por todas las programaciones que tenemos en nuestro inconsciente por eso es tan importante y aquí me quiero detener un poquito tan importante nosotros es reprogramar todo lo que tenemos como no sé que nos dijeron que no podíamos que no somos buenos para esto que no son buenos buenos para el otro y dice mi maestra canceló canceló porque no me gusta mucho decir esas palabras más ya nuestro ya nuestro inconsciente dice ya no ya no las admito entonces aquí viene cuando yo descubro esto me adentro un poquito y digo ok puedo aprender hay hay algo que sí puedo hacer puedo desprogramarme y porque yo practicaba mucho saben qué pasa yo practicaba mucho la meditación meditación perdón dije meditación es visualización demasiada visualización y no pasaba voy a visualizar no pero estaba yo sentada en la cama comiendo un montón de chips de pan entonces no porque yo esté sentada visualizando las cosas van a pasar si mi inconsciente no les no le he sacado extraído toda esa basura mental que que permití que otras no permití que me impusieran no va a funcionar no va a funcionar y entonces ahí viene nuestro mono picado por mil abejas digo mono borracho picado por mil abejas porque empieza jaja o sea tú estás diciendo que quieres bajar de peso y mira dónde estás o sea es una burla ahí es donde yo dije no voy a voy a hacer que las cosas pasen voy ok todo tiene que coincidir hacer nuestras visualizaciones pero también irnos dirigiendo hacia donde nosotros queremos en este caso yo elegí programación neurolingüística qué pasa con eso también vienen los anclajes donde podemos encontrar yo les voy a hablar que son de las de los anclajes como nosotros y viene relacionado a los canales preferentes les explico y después les les digo otra cosita más dice los anclajes un ancla es una poderosa neuro asociación mediante un estado interno intenso es un estímulo externo y hay tres tipos de anclas las anclas visuales las anclas sensoriales y las anclas auditivas recuerda o sea que era importante mencionar los canales preferentes ejemplo anclas auditivas son aquellas los sonidos cuando escuchas alguna canción que te recuerda y te vas hasta ya no sé tal vez en la secundaria tal vez tu primer novio cuando bailaste su novia cuando bailaste con ellas o no sé maybe esa canción te recuerda algo de tus papás de tus hermanos no sé algo algo lindo una ancla positiva o fíjense a mí me pasó algo otra era o sea a mí no me gustaba a mí me decían como ven mi nombre real o para para los todo lo que viene siendo legal es epifania mi hermano mayor siempre me decía pifas y yo hasta ahorita yo no soporto es algo que no me gustó entonces ahí viene siendo esa es una ancla auditiva cuando yo escucho eso me voy a a eso inmediatamente ok no no era agradable para mí las anclas sensoriales serían los aromas no sé si alguien le ha pasado que queda anclado con algo y cuando huele a canela cuando huele a no sé a qué aroma o el perfume de su novio que fue o su ex novio de hace mucho tiempo eso a eso le llamamos anclas sensoriales acuérdense ok cuando alguien te toca y alguien más ya lo hizo te dejo anclado entonces en eso en eso engloba las anclas por ejemplo si en yo tenía una ancla muy notable no a mi pareja tenía un olor no sé para mí era un olor lindo no entonces hace unos meses atrás antes que pasáramos esto estaba comprando alguien se me acercó y el olor de esa persona era muy similar era inevitable llevarme a esa ancla que yo tenía con esa ancla sensorial también está el aroma en mi caso el té de hojas de limón o té limón que le decimos en méxico no sé yo sé que aquí hay diferente gente pero un té que me recuerda y me transporta esa mágica tarde lluviosa cuando mi madre y mi tía cocinaban saben algo puedo ver sus rizos que se le hacían con esa con esa lluvia sentir sus caricias y su voz en este caso son es una ancla sensorial espero estén tomando notas verdad si me estoy explicando qué son las anclas para que ahorita cualquier pregunta pues volvemos a tomar el tema y se les explica un poquito más a fondo no sé si han escuchado algunas personas que asocian mucho la gelatina que es o sea no la quieren ver porque es como que les recuerda hospital lo que les sabe al hospital qué es lo que pasa con eso y si a veces cuando las personas van a emergencia a un hospital a la para operarlas no o sea no tuvieron una dieta no tuvieron nada las tienen que entubar entonces eso es ese ese dolor que queda en la garganta como que les provoca vómito entonces después que salen de la cirugía que es lo primero que le da el doctor o le manda el doctor una dieta suave esa gelatina entonces hacen una ancla con la gelatina y cada que van a oler o a comer algo como la gelatina la asocian a esa ancla desagradable por supuesto también a una de las cosas las anclas visuales hay personas que dicen no sé si han escuchado hay los días están nublados y muy tristes alguien ha escuchado eso o dice ay pasó no es porque el día esté triste es porque le pasó sucedió algo en su vida que lo llevó a anclarse a ese día que se que él siente que es ese día es triste pero no necesariamente o o está nublado y dicen lo mismo pero otras personas dicen hay este día me encanta ok estos días nublados son románticos están tequileros están pa un chocolatito o sea como podemos ver que hay gente anclada en ese mismo en ese mismo día nublado con una ancla negativa y hay gente con anclas positivas es muy interesante todo esto ahora bien si ya sabemos que hay anclas negativas y anclas positivas les voy a decir algo también hay anclas para anclarnos al éxito a la alegría a la energía podemos tener anclajes que nos permitan ser mejores todo el tiempo y si lo podemos lograr déjenme compartirles esto el principio fundamental es que nuestro cerebro se puede no puede diferenciar entre pensamiento o realidad ok si si veo algo en mi mente o recuerdo la sensación en mi mente mi cerebro no sabe si es real o es mentira acuérdense él simplemente lo activa por lo tanto se puede hacer una ancla solo imaginaria o sea podemos poner recursos de un ancla solo imaginaria no es necesario vivir el estado de excelencia para uno anclarse pero imagínense si lo hemos tenido y yo estoy segura segura que todos todos aquí hemos tenido un estado de éxito de alegría máxima de felicidad de no sé de un triunfo de una meta que hayas alcanzado de cuando planeabas ver a tu novia que amabas o tu esposa al día que te casaste si tenemos estados de éxito muchas veces cuando una persona compra una casa es una meta se siente exitoso se siente que logró entonces ahora eso es lo que nos pasa cuando sea todos tenemos y si no lo y esa persona que pueda decir que no lo tiene cuando puede crear lo puede imaginar y acuérdense la mente no sabe si es real pues sólo una imaginación para él para la mente todo es real así que podemos llegar a hacer todas esas esas anclas esas anclas positivas ok es a dice piensa en la situación debemos pensar en la situación de excelencia buscar esa imagen acuérdense buscar esa imagen estamos hablando de visual de esos sonidos sonidos auditivo de los aromas que te llevan directamente a ese justo evento de éxito automáticamente tu memoria muscular activa esas emociones de excelencia es es magnífico a mí me encanta yo me encanta todo lo de los anclajes o si has vivido ese momento de amor ese momento de no sé de ha tenido un orgasmo ha hecho locuras ánclate vas a viajar a mí me encanta mucho que cuando viajo yo me siento la princesa la reina que va a viajar y saben qué me voy anclando a ese estado porque es un logro y esos recursos me van a servir para el día que mis energías no estén tan tan altas o mi energía no esté alta los voy a ocupar como recursos entonces lo puedes hacer y fíjense en dónde es que nosotros lo podemos hacer en lo puedes hacer en la muñeca que sea en tu mano en un dedillo en el óvulo de la oreja por acá te puedes anclar etcétera o sea no importa lo más importante es que sea en tu cuerpo porque si lo haces a un objeto y ese objeto se te pierde ahí estamos en problemas así que todo que sea en tu cuerpo y que tengas acceso por ejemplo yo les voy a enseñar dónde estoy anclado porque siempre cuando uno se va a presentar tiene ese poquito de nervios y creo que es normal uno siempre tiene que tener respeto por todos ustedes entonces mi ancla donde yo me he anclado donde tengo todos mis recursos es en este dedo que yo lo toco y yo siento esa energía que va desde la punta de un último cabello hasta la punta del dedo gordo del pie ¿por qué? porque aquí está mi ancla aquí están todos mis recursos de excelencia de éxito, de alegría, de amor entonces ustedes pueden elegir donde ustedes les guste así que a partir de ese momento van a reforzar el anclaje cada que tengan un momento de excelencia o felicidad tocando una, dos, tres veces no importa en el momento del día cuántas veces te sientas exitoso o feliz tú tienes que seguirte anclando en ese momento y solo tiene que ser esa parte no puedes cambiar si eliges la oreja, la oreja si eliges el dedo o la muñeca, la muñeca todo el tiempo el mismo sitio todo el tiempo ¿ok? entonces si en un momento se te llega a disparar o te empieza a salir ese mono borracho picado por mil abejas ¿qué creen? con el lado negativo o nuestro diálogo interno que a veces por más que uno quiera calmarlo como que él aparece de repente ¿no? entonces tú vas a agradecer primero que está ahí decir gracias, gracias pero en este momento no necesito de ti entonces solo tienes que tocar esa muñeca donde te anclaste o ese nudillo o lo que hayas elegido para que esa ancla negativa colapse ahora sí los dejo para que entren sus preguntas y sus comentarios muchísimas gracias por la paciencia regreso al micrófono Armando gracias, gracias, gracias híjole, demasiadas yo creo que van a salir preguntas por todos lados de la gente que nos están viendo en YouTube en Facebook y de nuestras panelistas antes que eso bueno, corregir dije miércoles y hoy es jueves bendito Dios una semana extraordinaria en mi proyecto en mi negocio y se me pasó de esa semana así pero bueno mañana viernes 29 de mayo tenemos por ahí el tema de los cuatro cuerdos para que lo agenden y estén con nosotros presente bueno, vamos a ver tremenda Ana Meléndez que veo que estás anotando y estás haciéndole así, así platícanos tenemos alguna pregunta algún comentario por ahí de nuestra gente hermosa que nos está viendo y está siendo posible y real que este video se vea en todas las partes del globo terráqueo muchísimas gracias Armando muchísimas gracias a Fanny efectivamente el PNL es súper poderoso podemos anclarlos a momentos que nos hayan marcado en la vida y nos podemos anclar sí, tocándonos en estado tenemos que estar en un estado bien alto como dice ella de felicidad que es bueno tocarlos un hombro un dedo lo que ella dice o el oído pero también hay muchas anclas que nos pueden perjudicar en el momento que es una observación en el momento que una persona muere y está llorando y le dicen ay ya nunca vas a encontrar pareja y te están tocando hay un ancla muy fuerte tenemos que tener mucho cuidado en cómo tocamos a las personas por los estados emocionales si usted agarra una persona y le toca un estado emocional fatal y le estás diciendo oh te vas a quedar sola ya no vas a encontrar pareja porque se te murió tu marido que se yo o ahí esa persona no va a encontrar marido por nunca más en su vida porque quedó anclado a una emoción fuerte eso tenemos que tener mucho cuidado cuando le damos una palmadita a alguien ojalá que sea que esté en un estado feliz y usted le diga wow que bien estás contento ahí mejor porque estás anclando ese momento y le va a servir a esa persona pero si tengan mucho cuidado es una observación del cómo andamos tocando a las personas y cómo les hablamos para no dejarlas ancladas a un momento que no van a poder recuperarse hasta que no haya alguien que se lo vuelva a desprogramar o que se yo y le metan a una hipnosis o le hagan una programación neurolingüística como dice nuestra experta así que solo es una observación cuidado con quien tocamos en los estados emocionales muchas gracias Fanny por estas herramientas poderosísimas que nos ayudan a todos a entender gracias 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 también la dana morales tenemos algún comentario o alguna pregunta por ahí de nuestro personas que nos están viendo por las diferentes redes sociales muy buenas noches muy buenas noches a todos una vez más claro que si tenemos muchos comentarios y muchas preguntas eh tenemos saludos desde Colombia Canadá en todos los estados de la Unión Americana México obviamente y aquí hay algunos comentarios que dice nuestro querido David Salazar también ahí anclaje se hace con con manos eh Viviana Alomar asociación entre estímulo externo a un estado interno wow superior y tenemos a Susana Morris que dice saludos Armando y Erick lo escuché esta mañana en la en el radio una una pregunta para ustedes cuál es su ancla yo veo fotos y revivo momentos hasta los hasta lo siento sería eso considerado que tengo una ancla visual y después nuestra querida Azucena pregunta una vez más saludos cintia cuál es tu ancla Gaby y la tuya eh tenemos a Viviana Alomar una vez más que dice los anclajes se hacen con los tres canales de percepción eh Magdalena Domínguez excelente información y bueno me parece que hay más saludos anteriormente lo cual yo ya no puedo estar no me permite el sistema revisarlos pero si alguien más de nuestras compañeras lo tiene pues bienvenida extraordinario 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 tremenda Erika Gabriela desde algún punto de Denver Colorado ¿tienes algunos otros comentarios aparte de los de Dana Morales y o quieres hacer alguna pregunta? claro que sí tenemos aquí saludos gracias a todos por estar con nosotros sintonizando dice gracias Fanny por compartir de Rodríguez Mena y Arisa desde Nicaragua nos sintoniza Azucena saludos a todos los admiro por estar siempre buscando temas interesantes para compartir en el público y aportar cosas muy positivas en cada transmisión dice Azucena que ella es visual y está de acuerdo David dice que es kinestésico y dice Azucena si se pudiera calificar cuál de las tres canales se podría decir que es mejor pregunta para tremenda Fanny Reyes cuál de los tres canales según de tu percepción puede ser mejor yo creo que o sea no hay algo mejor yo creo que es más bien es encontrar cuál es tu preferente porque sabes que de esa manera aprendes o te comunicas mejor no no hay algo puede ser visual sensorial o auditivo y viceversa acuérdate que a eso le llamamos una sintaxis mental porque ya sabes cómo cómo dirigirte a las personas o hacia ti mismo por ejemplo al momento en que ellos que tú ya sabes que es tu canal preferente el primero el segundo y el tercero es fantástico porque aprendemos de una mejor manera gracias Armando Dios bendice gracias por tu tremenda respuesta llena de responsabilidad y sí sí realmente es es así dependiendo en qué estado estamos muchas de las veces podemos estar más kinestésicos o más auditivos o más visuales dependiendo la situación gracias gracias tremenda Cintia Luna tenemos algún comentario o alguna pregunta dada que bueno todos estamos súper motivados por este tema yo en lo personal me encanta y lo estudié como cuatro meses tengo la certificación benditos a Dios es un tema impresionante pero de todos creo que tú eres la más motivada a ver Cintia platícanos gracias Armando primero que nada Fanny muchísimas felicidades me encantó escucharte y tu tema estuvo muy muy bueno de verdad que sí me he motivado a investigar más y a lo mejor igual sí me encantaría certificarme en PNL y por poder tener otras herramientas para ayudar a las personas me encanta me tengo aquí un comentario en PNL que todos tenemos los tres canales de percepción aunque puede predominar alguno de los tres y no es permanente ok ok y de hecho algo que me comentaste es Fanny que sí es cierto a veces no las cosas no tienen que realmente ser ciertas si tú tú puedes hacer crear a tu cerebro que realmente está ocurriendo algo que realmente no está ocurriendo y si les gustaría a todos ustedes les puedo hacer un ejercicio bien rapidito con eso porque recordé cuando Fanny me estaba como estaba haciendo ese comentario ok pues es la saliva que no haya salida en la boca ahora quiero que sí en su mano ok normalmente cuando yo la escuché era que era una manzana pero soy mexicana y me prefiero tacos que manzana así que si en los ojos imaginen que tienen un taco delicioso en su mano o sea con la salsa con su guacamole con la carne bien jugosita en la tortilla recién hecha ahora acérquense las manos como si están a punto de morder ese taco ahora díganme ustedes ¿qué pasó? se empezó a hacer saliva en su boca mmm porque su cerebro se imaginó ese taco que realmente no estaba en tus manos pero imagino ese taco y empezó a listarse para comérselo eso es exactamente eso el poder del cerebro el poder que uno mismo lo puede hacer hacer trick como dice de que crea lo que no es cierto y ahí está el perfecto ejemplo en una actividad muy chiquita Fari te tengo una pregunta ok creo que estás comentando de las anclas o sea cuando me pasa algo positivo es como que cuando me pasa eso hacer como un tipo pues un ritual pero como que enfocarme en una parte de mi como para recordar siempre cuando toque esa parte de mi recordar ese ese momento a eso es lo que vamos con las con el ancla a anclarlo con una parte del cuerpo mi vida no entendí me podría ser más específica sí creo que sí como por ejemplo lo que yo entendí con lo de las anclas con los ojos alguna parte del cuerpo eso sucede cuando por ejemplo si ahorita me pasa algo muy positivo algo muy bueno yo lo tengo que como que canalizar a una cierta parte de mi cuerpo como para después cuando quiera tocar por ejemplo toco mi oído recordar ese ese momento o como viene siendo la la conexión del cuerpo del cuerpo con la memoria sí vamos a decir no si es algún estado al que quieres acceder porque ya ya pasó no entonces solamente imagina imagina lo que lo que pasó en ese estado oyes o decir si alguien te dijo algo lindo oyes y siente lo que lo que adquiriste en ese momento entonces eso lo llevas a donde tú decidas anclar o sea tienen que ser en los tres canales preferentes me entiendes digo perdón en los tres canales sentir ver y oír lo mismo que que pasó lo mismo en esa misma situación meterte a la situación para sacarlo ahora si lo estás viviendo en este momento pues simplemente vas y te anclas pones del dedo cierras tus ojos y ahí está tu ancla mañana pasado te vuelve a pasar algo y vuelves y haces lo mismo cuando está pasando en el momento tú te puedes anclar si es algo que quieres traerlo puedes imaginar imaginarlo o sea verlo oírlo y sentirlo perfecto espero haberte contestado corazón si exactamente lo que quería saber muchas gracias de nada amor extraordinario hay si 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 extraordinario extraordinario se me perdió aquí el mouse no lo encontraba pero bueno tranquilo gracias gracias hay algo que les quiero comentar Armando aprovechando nosotros aquí tenemos diferentes vienen siendo como les podría decir técnicas técnicas viene siendo un colapso de anclas que muy cierto lo que decía la señora Ana Meléndez se puede anclar de un lado no positivo en este caso sería negativo hay personas por ejemplo yo he tenido algunos casos que me dicen pero yo no sé qué me pasó ese día por qué no me gustan los días nublados o por qué me entristecen hay una técnica en programación neurolingüística que se llama la línea de la vida cuando las personas no saben uno puede hacer esa técnica y ya y ya se va a la línea de la vida es un tiempo donde ellos saben el por qué les está pasando esa es otra técnica la línea de la vida también tenemos otorgando y pidiendo perdón esa es otra y la silla vacía que muchos sabemos que es de gestar todas estas técnicas yo voy a estar mañana el sábado y el domingo si alguien le gustaría completamente gratis a que yo pueda trabajar con ellos o pueda compartir con ustedes perdón lo que lo que son estas técnicas estoy a su disposición hasta el día domingo me pueden llamar y lo hacemos por medio de zoom o por medio de teléfono y los puedo guiar así que eso se hace en privado muchísimas gracias Armando extraordinario extraordinario bueno pues ya ya aprovechando por favor pon ahí en el chat de facebook su número de teléfono tu correo tu whatsapp en donde pueden encontrar a donde pueden encontrarte tremenda Fanny para que así lo hagan aquellas personas que quieran saber un poco más de programación neurolingüística y el poder que tiene las palabras ante nuestra realidad o la percepción de la misma si me pueden encontrar por medio de facebook también pueden llamar creo que tienen que bueno dependen donde estén 347 671 9218 que es mi whatsapp también y aquí estoy para ayudarles en lo que pueda extraordinario extraordinario por ahí alguien me apoya con una pregunta yo no la veo aquí en mi face alguien de ustedes tiene puede ver esa la pregunta por favor dice que cuál es el ancla de los panelistas de nosotros esa es una pregunta que hizo Azucena yo soy denle muchachas denle díganme cuál es su ancla yo soy visual yo soy visual ok 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 normalmente normalmente el ancla después de un apoyo de una persona profesional como lo es Fanny Reyes te hacen recordar algo de tu infancia en lo cual tú sentías felicidad o como dicen esa tremenda cintia luna que es mexicana y que le encantan los tacos entonces es que cierre los ojos cintia y se imagine esos tacos y la satisfacción que le daba en su paladar en su cerebro como ese éxtasis de ese sabor esa ricura de esa sandía de ese olor a tierra mojada etcétera etcétera ya cuando la persona está ahí normalmente hacen ojos cerrados pero toma los movimientos de la cara se ve una satisfacción entonces ya en ese momento pues ya se agarran el oído o yo en mi caso yo me agarro la muñeca siempre que voy a entrar a un programa o que voy a hacer algo en lo cual siento que voy a tener nervios normalmente me presiono la muñeca y viene a mí y digo libertad entonces eso ir ahí hasta se me enchina el pellejo o sea de tan anclado que usted ve, ve, ve cómo se me enchina o sea entonces libertad y eso al entender yo que la libertad despláyate es cuando viene vea nomás cómo se me hace a mí entonces yo me anclo al lado izquierdo estoy anclado al lado izquierdo y digo libertad vea entonces eso es lo que es un anclaje normalmente se hace con alguien profesional que te está viendo con ojos cerrados cuando ve que realmente estás en éxtasis te dice agárrate tal lugar lo más que puedas y ánclate y di la palabra de poder y pum canigo y quedas anclado no sé Ana Meléndez donde está anclada bueno yo siempre me anclo en el hombro o en la muñeca y este estoy anclada por certeza la certeza me lo hicieron en una en una conferencia que tuvimos y en el cual quebré la tabla estaba en esta emoción bien fuerte y entonces ahí me hice certeza es una parte fuerte incluso lo he usado con los niños cuando ellos están en estado felices les anclo ahí el hombrecito para que cuando estén así como que les toco el hombrecito vuelven a ese estado de felicidad es maravilloso esto es una herramienta muy poderosa cuando sabemos usarlas y por eso es importante que nos informemos por eso estos programas son para informarlos para que ustedes agarren estas herramientas y las usen para cosas buenas en su vida entonces no hay excusa simplemente estamos dándole en bandeja de plata en charola de oro como dicen todas las técnicas para que ustedes las tomen así que cada uno de los profesionales se les ha compartido y esas son mis anclas gracias 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 dana morales no sé si tengas un anclaje o alguna palabra de poder comparte comparte porque el público está esperando tu respuesta bueno mi ancla creo que son mis manos siempre que estoy quizás como lo acaban de decir ustedes en alguna presentación o en algo que voy a ir y me siento nerviosa entonces mis manos para quedarme más certera de decir tú puedes yo puedo yo quiero yo puedo lo haré o yo quiero yo puedo y soy capaz entonces siempre me cruzo las manos y me ha funcionado muy bien obviamente hay otro tipo de anclas también que pues si las comparto aquí me van a descubrir adelante Armando extraordinario extraordinario me encanta gracias y ya lo sé cuando estés con las manos cruzadas ya sé que estás diciendo eso es hermoso termina Cintia Luna pues bueno no sé si estás anclada y si no pues ya ya entendiste yo les recomiendo por favor la manera uno lo puede hacer ¿por qué no? pero la manera más correcta es estar en frente de un profesional para que así digo como es con los ojos cerrados ustedes ven uno la cara y se ve cuando estás en éxtasis y escondes de aquí soy de tu palabra te interrumpo Armando te interrumpo tantito para aclarar algo yo sé yo sé yo he estado estudiando con el doctor Edmundo Velasco todo el mundo o algunas personas lo conocen y él y él habla de que no necesariamente no necesariamente tiene que ser con un profesional lo que me encanta de programación neurolingüística es esto que antes de yo ir a salir a ayudar o compartir con alguien yo tengo que hacerme un vivo un máster en hacerlo para mí en descubrir cómo los anclajes o sea cómo puedo aplicar los anclajes conmigo las técnicas de la línea de la vida o sea todo lo tenemos que hacer nosotros es lo que a mí me fascinó de programación neurolingüística estamos Ana estaba mencionando algo que es muy importante que yo les comente Ana comentó de la tabla de cuando está en o sea está súper está bien para una persona adulta el profesor Edmundo dice cuando tú te anclas tienes que anclarte tres veces consecutivas entonces si podemos hacerlo nosotros es algo que es básico simplemente si quieras los ojos te anclas claro si ya lo quieres hacer más profundo y realmente tienes económicamente para pagarle a un profesional o o sea hay muchas técnicas que las personas ya la saben pero esa parte por eso es que me dediqué a explicarles esto porque es muy valioso cuando nosotros mismos lo empezamos a aplicar en nuestra vida ¿qué pasa? y me estoy pasando disculpen termino con esto ¿qué pasa? cuando venimos con tanta basura emocional y tantas cosas uno se siente que uno no puede lograr lo que uno quiere se siente o sea le enseñaron que era un perdedor entonces hay que sacar esa basura mental tirarla a donde va y empezarnos a enclarar en estos momentos yo estaba mucho tiempo que les compartía pues mi inconsciente me dio los canales de representación y lo que son las anclas para poderles ayudar a ustedes en lo poquito lo apliquen muchísimas gracias a Armando gracias gracias por tu comentario tremenda Fanny dice a Susana Morris saludos a Ana Meléndez y Alejandro también y gracias por sus respuestas ya es mi último comentario qué bonita tu blusa Dana yo soy visual igual que Gaby Rosa Claudia Gómez es el anclaje de mis cuadros pintados con los ojos del alma para sanar memorias wow extraordinario Rosa Claudia muy interesante el tema de hoy felicidades extraordinario tremenda Erika Gabriela Rivera esa frase extraordinaria teniendo esa responsabilidad que lo que digas nunca más se va a borrar del 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 universo y nos pues espero que se borran lo de ahorita porque yo me confundí con la pregunta en donde Azucena decía cuál es el anclaje y yo me quedé con la visual con mi canal dice mi canal es la visualización mi anclaje porque me encanta es yo soy una mujer feliz comprometida y amorosa y esto me fascina porque es algo que a mí me ha ayudado muchísimo y hay talleres hay lugares donde puedes asistir verdad y hacer inversiones en ti y haces eso como tú usted lo comentaba señor Armando en donde hay personas para poder hacer ese tipo de anclajes y visualizaciones entonces yo solamente quiero decirte gracias Fanny por tremenda información en realidad estoy sorprendida este y bueno te agradezco y a cada uno de los que estamos aquí gracias a todos sintonizados y que tengan buena noche extraordinario extraordinario fíjate que es muy parecido al anclaje de Magda Domínguez dice mi ancla es yo soy Magda una mujer feliz y amorosa exitosa y triunfadora y emprendedora jeje muy parecido al tuyo extraordinario Ana Meléndez desde Nueva Jersey esa frase o ese comentario entendiendo que nunca más se va a borrar del universo Ana Meléndez sí Armando aquí estamos conectados y bueno no darles gracias a todos por haberse conectado un tema maravilloso y aquí para cerrar rapidito porque yo sé que ya tiempo se nos fue pueden seguirme en las redes sociales Ana Meléndez y por ahí también está mi libro mujer de tu poder también pueden seguirme y muchas gracias por conectarse esta noche muchas gracias a todos los panelistas y profesionales que nos han acompañado de hoy y a los que han comentado muchísimas gracias Dios les bendiga gracias 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 Gaby de verdad dinos donde pueden encontrar y pon por ahí tu libro para que lo vean y digan donde lo pueden encontrar claro claro que sí aquí está auxilio Estés perdido el amor de mi vida una obra pues auto que viene siendo parte de mi vida está súper bonito lo pueden conseguir en Amazon me pueden hablar a mí me pueden contactar en Facebook como Gaby Rivera o Coach Gaby Rivera y me pueden también mandar mensaje hablar a 720-365-1430 o a mi email en Rivera ericagabriela a gmail.com gracias Dios bendice gracias Cintia Luna por favor ese comentario esa frase como dijera uno de tus mentores esa frase matona para empezar a a dejar este hermosísimo programa tu número de teléfono y tu libro por favor que sé que ya pronto vamos a tenerlo gracias Armando bueno hoy me voy de verdad como toda una estudiante porque hoy me voy con tarea porque no tengo mi ancla de hecho no sabía eso así que estoy muy emocionada por encontrar mi ancla y también hacer eso lo que cuando me pasa algo muy feliz de poder conectarlo con una parte de mi cuerpo que me parece excelente porque pues siempre vas ahí con tu cuerpo hay forma en que se te olvide algo algún pedazo esperemos que no este que puede rápidamente llegar a eso pero lo que le puedo también así como a lo que yo escuché también de fanning fue que también te puedes entregar a cierta cierto lugar y no más les comentaría rápido rápido que si hay un parque en san luis arizona que ahorita ya está ahí porque ya nadie va a hacer parque ya está muy viejo pero cada vez que lo veo así me transmite a una memoria increíble que tuve chiquita cuando gané un concurso de selena que estuvo tan hermoso esa experiencia que tuve que hasta lo tengo les lo escribí en mi libro desuelta y déjate guiar que lo puedes encontrar en mi página web cintia-luna.com te lo puedo dedicar y mandartelo me puedes hacer like en brillemos juntos con cintia luna en facebook o en instagram brillemos juntos con cintia todavía no sé muy bien si voy a poder estar mañana con ustedes y si hoy es el último día que estoy con ustedes simplemente quiero tomar ese tiempo para agradecerles de verdad no se imaginan todo lo que es para nosotros que estén aquí todos sus likes los comentarios creo que si yo hubiera yo hubiera aprendido eso que dijo Fanny ayer ayer fue un momento muy feliz para mí y creo que eso hubiera sido un momento que yo hubiera anclado esa emoción que sentí ayer cuando terminé mi tema y de todos sus comentarios de todo ese apoyo de todos mis amigos panelistas y todos ustedes que están escuchando así que gracias porque no nomás la verdad que nosotros a mí sentimos ese amor muchas muchas gracias y buenas noches te regreso el micrófono Armando gracias extraordinario extraordinario dana morales por favor esa frase con la cual nos vamos a despedir de este programa Armando muy buenas noches una vez más y bueno de paso despidiéndonos de toda nuestra audiencia de todos ustedes agradeciéndole a Cintia Fanny Reyes por el tema que nos tocó gracias a ella nos estamos dando cuenta cuáles son nuestros canales más fuertes ya sabía un poco más de cuáles eran mis canales ahora reafirmo en su totalidad gracias Fanny gracias Ana, Cintia, Gaby y a usted Armando y sobre todo a la editorial Alejandro C. Aguirre que siempre está en apoyo para nuestros temas les invito antes que todo que el próximo junio 2 que es martes la próxima semana el programa entre mujeres está regresando y pues con tremendo equipazo que estamos ya con lo que es nuestra querida Ana Meléndez Gaby Rivera Cintia Luna Fanny Reyes Marisol Hernández Teresa Tlapa que nos estará siguiendo desde las redes sociales y bueno su servidora que estamos aquí para estar en constante apoyo y colaboración y la frase la van a encontrar en su libro lo que callamos como mujeres volumen 1 y dice entre más grande sea el dolor más grande será su sonrisa nunca se olviden de Dios porque él siempre está con ustedes en todo momento en donde pueden encontrar sus obras bueno también tenemos lo que callamos como mujeres volumen 1 volumen 2 y la más reciente imparables y el próximo que está viniendo gracias a Dios así que en www.dana-morales.com síganme en las redes sociales facebook instagram y twitter también y me pueden contactar directamente al 347 2060550 mañana venimos y damos un cierre magnífico a estos este tiempo de programas que hemos compartido con ustedes con los cuatro acuerdos y vamos a dar un quinto acuerdo así que decimos los cuatro acuerdos pero el quinto va a ser algo así como muy especial armando te cedo el micrófono gracias a todos y gracias una vez más buenas noches por acompañarnos gracias gracias Dios bendice Fanny Reyes donde pueden encontrar y esa frase para despedir este extraordinario programa inolvidable Juan y Reyes en Facebook puede encontrar mis dos obras de suelta tus miedos y comienza a volar y también la leyenda del caballero negro la puede encontrar por medio de Amazon llamándome personalmente o también con la editorial del señor Alejandro seaguirre así que me despido yo les quiero decir algo me voy a tomar un poquito de tiempo pero me encanta esta metáfora y no las voy a leer sino les voy a dar lo poquito que yo le agarré ¿no? el árbol de los deseos en aquellos años en la India venía un viajero muy cansado sin darse cuenta llegó a un árbol grande frondoso y de repente se sentó y se imaginó o pensó oh qué bueno sería tener una cama apareció la cama y se acostó después pensó otra vez qué bueno sería tener una muchacha que me dé unos masajes apareció la muchacha le dio los masajes después en su mente volvió a pensar que tenía hambre y de repente aparece una mesa llena de todos los manjares sabidos y por haber comió bebió hasta que quiso después ya mareado un poquito con el alcohol ya usted sabe cómo se pone uno dijo nada más faltaría que pase un tigre y me coma el tigre el tigre apareció y lo devoró muchísimas gracias por su sintonía por su apoyo de todo el tiempo y yo sé que mi Dios los bendice hoy mañana y siempre hasta luego gracias 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 por esa tremenda metáfora por cuidar lo que pensamos Dios bendice muy buenas noches se despide Armando Bernal haciendo que las cosas sucedan hasta mañana en los cuatro acuerdos con nuestra tremenda panelista dana morales desde brooklyn nueva york siete de la noche de este lado del mundo diez de la noche del otro lado del mundo y en medio pues a las ocho de la noche Dios los bendice muy buenas noches namasté namasté chau